55 años que gane mucho dinero que tenga un carro del año que tenga su casa, que no tenga hijos que sea fiel 55 años y disfrutar mi dinero me conformo con cualquier hombre que me acompañe en mi lecho de muerte Hola, soy Sara y les traigo mi 2022 wrap La Tegresa de los Estados Unidos Aquí tenemos un total de 53 hombres por año, bueno por año no, este año son bastantes, pero hay más cantidad que calidad y lo voy a explicar Aquí tenemos un de clase mensual ¿Cuántos hombres he estado cada mes durante este año? Señores, este tipo de videos está ahora mismo muy de moda Hay algunas mujeres que están contando los besos que se han dado durante el año y otras la cantidad de hombres con las que se han acostado Yo sé que hay muchas mujeres que a veces me comentan que de dónde yo saco la información para hacer mis videos Aquí pueden ver una que está exponiendo en una presentación que dedicó su tiempo para hacerla la cantidad de hombres con las que se ha acostado este año y todavía no ha acabado Muchas van a defenderla Y ahora veamos los comentarios que ya tuvo en su video Nunca he atendido tanto a una exposición Te veo, te analizo, te respeto, te admiro Espero un día ser como tú Todo con salud y responsabilidad Le presté más atención que a mis clases en la universidad Chica, yo quisiese Te amé, más contenido como este, la más Ídola, aspiro a ser como tú Se denigran Que otras mujeres les aplaudan No significa que los hombres las están aplaudiendo Hay un solo tipo de hombres que lo va a hacer Ya sabemos cuáles son Y tampoco va a significar que sus hombres van a querer algo serio con una mujer así La verdad no entiendo Que es lo que los hombres siempre andan diciendo Que nosotras, las mujeres Vamos perdiendo valor y no sé qué Que luego de los 40 ya no nos vemos iguales Que luego ya no le gustamos a nadie Ubíquense porque yo siempre voy a ser muy bella Amiga, ¿qué tal te fue en tu cita? Me fue muy bien Ese hombre me encanta Es malo, así como me gustan Tres meses después Amiga, ¿qué tal tu relación con Mike? Es todo un dolor de cabeza Me encanta beber, salir a... 35 años ¡Explásico chat, mis compas! ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más Sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina Mis compas, es una realidad Que la mujer moderna quiere los beneficios de una mujer tradicional Pero no quiere cumplir con las obligaciones de una mujer tradicional Solo hay que ver el contenido que se genera en redes sociales Donde se exigen hombres tradicionales Pero la mujer no está dispuesta a comportarse como una mujer tradicional La mujer quiere los beneficios de una mujer tradicional Y también quiere los beneficios de una mujer moderna Y cualquier cosa que no represente un beneficio para ellas Se culpa al patriarcado Que lo único que hace es hacer sus vidas más cómodas Así es que antes de comenzar, mis compas Les pido su apoyo suscribiéndose Comentando y dándole like a este video Ya que esto va a permitir que este contenido Llega a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad Así es que sin más ¡Comencemos! Mis compas, aquí hay una cosa bien importante Una cosa que la mujer no llega a comprender Es que sus prioridades van cambiando conforme a la edad Recordemos que el pico del valor social dentro del mercado sexual de la mujer La mujer se encuentra entre sus 18 y 28 años de edad Estas son las edades en las que la mujer busca la semilla del alfa Es decir, a este hombre al que la mujer se siente atraída física y sexualmente Casualmente, cuando la mujer ya pasó por sus mejores años Y cumple 29 años de edad Se da cuenta que lo que realmente está buscando es a un buen hombre Un hombre que pueda hacer tres cosas Prover, proteger y realizar una inversión parental con sus hijos Porque ellas están conscientes de que el chat No trae absolutamente nada a la mesa Bueno, sí trae una cosa a la mesa y todos sabemos qué es Pero ¿no les parece bastante curioso Como el mayor porcentaje de mujeres se casan Entre sus 29 y 31 años de edad? Mis compas, esto no es casualidad Las mujeres, aunque no quieran admitirlo Están conscientes de que ya no son tan competitivas dentro del mercado sexual Pero la razón por la cual nunca lo van a admitir Es porque quieren que el hombre siga pensando Que su valor social no recae en su nivel de belleza Y que es correcto ejercer el carrusel en sus 20s Y buscar a su hombre sin proveedor en sus 30s Y si el hombre no se siente atraído por mujeres arriba de 30 años Es un hombre superficial que no vale la pena ¿Qué nos traes en el día de hoy? Cuéntame cómo van esos números Hola, soy Sara y les traigo mi 2022 wrap La de gracias a los que todo Sara Aquí tenemos un total de 53 hombres por año Bueno, por año no, este año Son bastantes, pero hay más cantidad que calidad y lo voy a explicar Aquí tenemos un declose mensual ¿Cuántos hombres he estado cada mes durante este año? Estamos flojitos Mis compas, se tomó el tiempo de hacer una presentación Y lo que más me llama la atención es cómo lo puede presumir Y esto lo vemos en todos lados, mis compas Hay mujeres que mencionan que han estado con un gran número de parejas sexuales Y presumen que no genera ninguna clase de conexión emocional con los hombres Mis compas, siendo brutalmente honesto Esto no es algo que sea motivo de orgullo O que se deba de presumir Pero este tipo de contenido es beneficioso para nosotros, mis compas Y les voy a decir por qué Porque estas mujeres están dejando una fuerte huella digital Para nosotros como hombres va a ser muy sencillo Identificar todas estas red flags y descartar de inmediato Estamos solo con dos Uno de ellos se mantuvo hasta abril Madre que fue mi pareja, entonces en esos meses estuve ocupada Solo con uno En mayo la cosa se abrió y tu mundo tal de hoy Ya en junio, claro, empezó el calor En julio era mi cumpleaños y dije Me tengo que poner la pila ya porque si no después me voy a agobiar Y entonces en junio estuve con cinco hombres En julio evidentemente ya hacía más calor que en junio Y encima era mi cumpleaños Y subí a un total de seis hombres Uno de ellos me arruinó agosto entero Y me mantuve con ese hombre Un total de un hombre en el mes de agosto Y claro, la cosa no salió bien porque yo nunca tengo soltera de amor Y en septiembre dije Uy, qué tristeza, me voy a poner a volver a poner las pilas Es decir, volver a la putería Con un total de ocho hombres que me mantuve hasta noviembre La razón Bueno, pues chica, en Londres hace mucho frío, especialmente en invierno Y en diciembre, en el mes en el que estamos Dije, pues no sé qué ha pasado, pero creo que me ha vuelto loca Con un total de diez hombres El mes no ha terminado y ya van diez hombres Puede ser porque haya salido mucho de fiesta Esto va a ser tu mesa Nacionalidad de Aquí claramente hay un ganador Nigeria con un total de diecisiete hombres Le sigue España con un total de once hombres Jamaica con un total de ocho Ghana, cinco hombres Colombia, tres hombres Cabo Verde, dos Portugal, dos Guiravisado, dos Bolivia, uno Pakistán, uno Italia, uno ¿Se hace el mundo entero? Solo cinco de los cincuenta y tres hombres con los que estuve Repetiría con ella ¿Cinco? Tres de cincuenta y tres Consiguieron que tuviera un orgasmo ¿Por qué cinco, tres? ¿Por qué quieres repetir con los otros restantes que no te han dicho consiguir un orgasmo? Pues porque la verdad es que me lo pasé muy bien Y solo diez de cincuenta y tres la tenían grande Es decir, para lo que estábamos pensando en la diapositiva anterior Que yo solo estoy con hombres negros porque la tienen grande Aquí lo desmiento, cariño No es así Y también estoy aquí para decir que los estereotipos son muy malos ¿Cómo fue? Pues mira El cuarenta y cinco por ciento No Sí, cuarenta y cinco por ciento fue de fiesta ¿Vale? Me gusta bastante salir de fiesta Y por eso ha sido Tinder Un treinta y nueve por ciento Y uno como nueve por ciento de amigos en común Está claro que mis amigos no tienen amigos guapos Entonces, pues claro Pues no hay mucho que ofrecer ¿Por qué? Cuarenta y cinco por ciento han sido porque yo necesitaba atención ¿Vale? Y el cuarenta y siete por ciento porque estaba alcoholizada Y solo un siete como ocho me gustaron Ok, muy poco Ahora Reflexiones negativas de este año Pues mira Me he dado cuenta que he gastado tiempo y dinero ¿Vale? He estado llorando por tíos que no valían la pena En concreto dos Dos ratas de dos patas Y la mayoría Pues no me complacieron Es que me vaya perdida de tiempo Y que más Y le da oportunidades Pues a Dios que no valían la pena Es que de verdad Yo no sé Este año es fatal ¿Eh? Ha sido fatal Reflexiones positivas Chica Hay algo positivo en esto ¿Vale? Y una de las cosas es que He bebido y comido gratis No en todos los casos Pero la mayoría de ellas Me he tomado mi cópita gratis Muy positivo Tocarme es más satisfatorio Que tener sexo con otros chicos Eso está comprobado Porque a ver Solo tres hombres de 53 Me han encontrado el crítoris Entonces cariño Pues esto lo está demostrando totalmente Necesito terapia Bueno pues Alcorizada Y por necesidad Pues juntas hacen que yo necesite terapia Y me han paneado De perdida en Tinder Entonces bueno Pues ya la necesidad De meterme en Tinder Para encontrar atención a los hombres Pues ya no va a pasar Cosa que bueno Es estupendo Y aquí tenemos la conclusión del año Pues bueno Los nigerianos la verdad que Me han roto el corazón No sé si ha sido por mi mala suerte No sé si han sido porque los rumores Al fin y al cabo son ciertos Pero bueno Ser paneado por Tinder Pues es lo mejor que me ha pasado en el año Me ha salvado la depresión La terapia Tenía que haber empezado mucho antes Porque así hubiese lidiado Con estos casos mucho mejor Y quizás deberían de gustar Con las mujeres Estoy trabajando en ello ¿Vale? Porque a la vista está Que mi relación con los hombres No es muy buena Señores este tipo de videos Está ahora mismo muy de moda Hay algunas mujeres que están Efectivamente mis compas Este Trend se viralizó Tenemos a mujeres De todas las edades Haciendo este trend Y exponiendo su vida Y lo hacen con orgullo Mis compas Y aquí es donde Yo reitero la pregunta Mis compas Es cómo la mujer puede Exigir a un hombre Tradicional Cuando la mujer No se quiere comportar O actuar Como una mujer Tradicional No generalizo Pero lamentablemente Esto es lo que tenemos En la actualidad Y lo que se está promoviendo En la actualidad Contando los besos Contando los besos que se han dado Durante el año Y otra es la cantidad De hombres con las que se han acostado Yo sé que hay muchas mujeres Que a veces me comentan Que de donde yo saco La información Para hacer mis videos Aquí pueden ver una Que está exponiendo En una presentación Que dedicó su tiempo Para hacerla La cantidad de hombres Con las que se ha acostado Este año Y todavía no ha acabado Muchas van a defenderla Y a decir Ella es libre De hacer lo que ella quiere Su cuerpo Empoderamiento sexual Pero así como ella tiene Derecho a hacer eso Así yo tengo derecho A hacer mi video Y decirle a las jóvenes Que esto se ve muy mal Fíjense como ella Muy mal Dice que solo 3 De los 50 y pico de hombres Con los que se acostó Valieron la pena Es decir Te usaron Tú no te valoraste Y ahora veamos Los comentarios Que ella tuvo en su video Nunca he atendido Tanto a una exposición Te veo Te analizo Te respeto Te admiro Espero un día ser como tú Todo con Admiración Mis compas Salud y responsabilidad Le presté más atención Que a mis clases De la universidad Chica yo quisiese Te amé Más contenido como este La más Ídola Aspiro a ser como tú 20-23 goals Es decir metas Y yo que llevo 7 años Como uno Nena Nacionalidad y todo Que reina esta mujer La más tranquila de la clase Me encantó Yo quiero ser como tú Cuando sea grande Mi meta el próximo año Aprender a hacer esas exposiciones Hasta yo quiero hacer Entonces dígame ¿Qué es lo que se le está enseñando A las mujeres? A no valorar su cuerpo A presentarse como si fueran Mujeres empoderadas Cuando hacen todo lo contrario Se denigran Que otras mujeres les aplaudan No se Mis compas Pero aquí hay una pregunta Bien interesante ¿Quiénes están promoviendo Este comportamiento? Porque las mujeres Automáticamente Asumen y culpan al hombre Pero quienes están promoviendo Este tipo de comportamientos Este tipo de trends Este tipo de acciones Este tipo de actitudes Son las mismas mujeres No es el patriarcado Que tanto critican Significa que los hombres Las están aplaudiendo Hay un solo tipo de hombres Que lo va a hacer Ya sabemos cuáles son Y tampoco va a significar El clásico Chad Esos hombres van a querer Algo serio con una mujer así Ya bastante ustedes Han visto mis videos En los comentarios Así que bueno Si tú quieres seguir Viviendo tu vida Con esa liberación sexual Síguelo haciendo La sociedad del futuro Se va a encargar de juzgarte A las que no A las que se valoren A las que se quieran A las que no quieran Que esos hombres Las utilicen como objetos Y que hagan lo que les está La gana con ustedes A esas que valoran Ser mujer Valórate Mis compas Si aquí hay algo Bien importante Nosotros como hombres No estamos juzgando A la mujer Pero así como la mujer Tiene estándares Nosotros como hombres También tenemos estándares Pero el problema Es que si el hombre Tiene estándares La mujer lo empieza A ridiculizar ¿Acaso hay un doble Estándar mis compas? De verdad no entiendo Que es lo que los hombres Siempre andan diciendo Que nosotras Las mujeres Vamos perdiendo valor Y no sé qué Que luego de los 40 Ya no nos vemos iguales Que luego ya no le gustamos A nadie Ubíquense Porque yo siempre Voy a ser muy bella Yo desde que tengo hijos Y es mi frase favorita Entiendo mejor a la gente Que no quiere tenerlos ¿Por qué? Porque es que Una vez Warning Es que debería venir con warning Porque esto no viene Con la gente Y nadie lo cuenta Y ya más o menos Poco a poco Se empieza a hablar Pero la soledad La depresión El bajón que te da La cantidad de amigos Que desaparecen Cuando te haces madre La cantidad de planes Que nadie quiere hacer contigo Porque traes un bebé La cantidad de cosas Que te pasan Y que te cambia la vida De una manera ¿Eso pasa? Que nadie Que hay gente Ves que tienes un bebé Y no quiere quedar contigo Que yo sepa Toda la vida Se ha dicho Que tener un hijo No es nada fácil Yo no entiendo De dónde sacan Estas personas Que no Tener un hijo Es una responsabilidad Bastante grande Puede causar Cansancio Depresión Vas a dormir poco Hay una serie de cosas Que realmente son Bien difíciles Para las madres Ahora Actualmente Eso es lo único De lo que se habla De las cosas negativas De ser una madre No oigo gente Hablando de las cosas Positivas De serlo Es como que de repente La depresión La tristeza La soledad Solamente la viven Las madres Las demás personas No viven eso ¿Verdad? Aunque dicen Los hombres Que trabajan Fuertemente Para poder Proveer a sus familias Que no les importa Estar en un trabajo Que ni siquiera Les gusta Pero aún así Lo hacen Porque quieren Brindarle lo mejor A sus familias De todas las etapas De ser madre Son difíciles Los primeros años Tienden a ser Los más fuertes Ahora La felicidad Que te dan los hijos Nada más Te lo da Yo lo que pienso Es que actualmente Muchas mujeres Le están huyendo A la responsabilidad Ya muchas No quieren hacerse Responsable De otra persona Apenas pueden Con ellas mismas Y por eso Entiendo y acepto Que hay muchas mujeres Que no deberían ser madres Ser madres No es para todas Ahora El solamente Llevar el mensaje Erróneo Diciendo que ser madre No es lo correcto Y que de haberlo sabido No me hubiera convertido En madre Para que las otras mujeres Que si quieren serlo Entonces se asusten Y piensen Que es lo peor Del mundo Eso es lo que Debemos de acabar Entiende algo Los amigos Que se alejan Cuando tú tienes hijos No son tus amigos Mejor que se vayan ¿Quiere quedar contigo? Es como que te come La maternidad Solo sabes Como hablar de niños Mocos Bebés Pero y eso Por eso Porque es que estás En un modo Es que no lo entendéis Porque lo que Imagínate Te apagan esta luz Te apagan todas las cámaras ¿Qué diablas? ¿Qué diablas? Estás en una cueva Tú sola Dando teta a un bebé Y esa es tu vida 24 se ven Sabes Todo el día Estás haciendo lo mismo Entonces claro ¿De qué vas a hablar? Si lo único que tienes Como muchos Si tienes suerte En esa cueva Es un poco de internet Y algo de un teléfono Pero realmente No tienes tema Más allá de lo que Te está consumiendo En ese momento Si tú solamente Estás hablando De bebés Es porque tú quieres Hay más temas De conversación En la pantalla En la que ya Estás deseando Coger un vino Deseando hablar De algo que no sean Mocos Y deseando salir Del parque De los cojones Pasan años Ahora mismo Tenemos la posibilidad De decidir Cuando o no Ser madres Así como ser madre Es una de las cosas Más difíciles Que te va a pasar Es una de las cosas Más valiosas Si no es que la más Que una mujer Puede vivir Ese vino Te lo puedes beber Más adelante Si decidiste ser mamá Simplemente asume Tu rol Con responsabilidad Y con firmeza Y deja de quejarte Tanto Amiga ¿Qué tal te fue En tu cita? Me fue muy bien Ese hombre me encanta Es malo Así como me gustan Tres meses El clásico chat Más después Amiga ¿Qué tal tu relación Con Mike? Es todo un dolor de cabeza Me encanta beber Salir a bares Me han dicho Varias veces Que me ha sido infiel Pero yo creo Que él puede cambiar Y va a tener que hacerlo Amiga Porque estoy embarazada Y quiero casarme con él Amiga ¿Y cómo quedas Embarazada De ese hombre? Porque lo amo Tú vas a ver Que él va a cambiar 15 años Las mujeres Siempre buscando Cambiar al chat Más cinco hijos Con Mike Amiga ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Ay amiga No, pero es culpa Es culpa Es culpa de los hombres Recordemos Que la selección sexual La realiza La mujer No la realiza El hombre Si las repercusiones Son más fuertes Con la mujer Y existiendo Tantos métodos Para cuidarse No deberían Estar pasando Estar pasando Estas cosas Pero recordemos Que la mujer Es emocional Los hombres Muchas dicen Que no sirven Para nada Miren cómo Está ahí afuera Menos de 25 grados Celsius Y nosotros Aquí esperamos Por mi esposo A que lleve la compra Y traiga el carro Y después dicen Que ellos no sirven Para nada Ay amiga Me voy a divorciar Amiga Pero tú tienes 10 años de casada ¿Hay tres muchachos? Sí, sí Pero es que ya Yo no estoy feliz Además Muchas me dicen Que yo me puedo Encontrar a alguien mejor Sí Otras mujeres Solteras Porque recordemos Que el peor Enemigo de una mujer Es otra mujer Y sobre todo Si esa mujer Está soltera Amiga Eso no es tan fácil Tú vas a ver que sí Amiga Cuéntame ¿Ya encontraste La felicidad Que tanto andabas buscando? No amiga Pero sé que la voy a encontrar Esperando la felicidad Lo que yo creo Que debemos de hacer Es dejar de compararnos Tanto con el hombre Eso de estar con muchas mujeres No es bueno Y siempre lo hemos sabido Nos hemos quejado de eso Y aún así Muchas mujeres Quieren igualarse Y hacer lo que está mal Independientemente Esos hombres Que andan con muchas mujeres Lo sigan haciendo Nosotras No tenemos que imitarlos Eso como mujer Te quita valor Estás dejando que te usen A su antojo Y después te quejas De que nadie te valora De que no te toman en serio De que no logras conectar Con una persona Esas son algunas De las consecuencias De andar Efectivamente Mis compas Recordemos que la mujer Es la que realiza La selección sexual Tiene control Sobre quién Con quién Tener relaciones sexuales Y el hombre Tiene control De a quién Entregarle la relación Y el matrimonio Y por eso Tenemos a tantas Mujeres Siguiendo contenido De estas mujeres De alto valor Porque lo que realmente Están buscando Es que su pareja Pues les entregue Ese famoso Anillo de compromiso Que lo único Que les garantiza Es una estabilidad Económica y financiera A largo plazo Pero aquí es donde Nos podemos preguntar ¿La mujer realmente Quiere un compromiso? ¿Quiere estar con este hombre? ¿O lo único Que está haciendo Es buscar Esta estabilidad Económica Y ve al hombre Como una forma De pues Conseguir esto De promiscuas Así que cada quien A lo suyo Traten de ser Mejores personas Individualmente Señores El que yo esté Llevando este tipo De mensajes En mis videos No significa Que yo esté Imponiendo Mis deseos Obligándolos A ustedes A que lleven Una vida familiar A que tengan hijos A que dejen De ser promiscuas O promiscuos Cada quien Hace lo que le da La gana Ahora Así como Tenemos muchas personas Llevando un mensaje Negativo Sobre lo que es Ser madre Sobre lo que es La vida familiar Empoderando a muchas A seguir siendo Promiscuas En fin Llevando ese tipo De mensajes Yo también Tengo derecho A llevar el mío Y lo que va a pasar Es que muchas personas Van a ignorarlo Van a continuar Con sus vidas Y otras no Otras simplemente Van a tomar Cosas de las que yo digo Y van a aplicarlas A su vida Que yo sepa Yo no estoy siendo Extremista Ni estoy usando La fuerza O Armas Para obligar A las personas A que tengan Simplemente Está siendo realista Bueno mis compas Eso sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Comentar Y darle like Saludos cordiales Gracias